el crack el día de hoy les mostramos el ápice 2 el mejor gamepad del mercado para android y pc en un tutorial que ustedes nos han pedido mucho y que ya lo tenemos para todos ustedes van a alucinar con todas las funcionalidades y con todas las cosas que ustedes pueden hacer con este gran mando así que empezamos con vídeo dentro de esta super caja encontraremos nuestro gamepad 5 joystick con opciones de 6 8 y 10 milímetros y un cable usb tipo c para que puedas cargar nuestro gamepad además viene con un soporte para tu smartphone te lo puedes colocar en distintos ángulos el ápice 2 está construido en plástico de alta calidad y lo podrás notar desde el primer segundo en tus manos cuenta con mandos de agarre que te brindaran mayor seguridad y comodidad con sus logrados 230 gramos hará que sea imperceptible enfocándote en cada una de tus partidas posee 23 botones y dos joysticks de alta precisión este es el único gamepad del mundo que cuenta con tres botones home rom tipo ruleta en la parte derecha los botones x y b y a más abajo los botones c y z en la parte central podemos apreciar el logo rgb totalmente configurable por nosotros cuenta con un joystick y los botones start y select las flechas direccionales los botones más y menos y el botón home que ya te enseñaremos cómo usarlo en el lado izquierdo el joystick principal con el que podrás cambiar entre distintas medidas 6 8 o 10 milímetros comentarles que ambos joysticks son de alta calidad de rotación sin fricción por la parte de arriba encontraremos 6 botones lt lb y m6 y luego encontraremos rt rb y m5 los botones m son los de menor recorrido en la parte de atrás los botones para alto rendimiento m1 m2 m3 y m4 y por último el botón de encendido y apagado empecemos con la conexión y configuración al smartphone android descargamos la aplicación fly digi game center desde la play store encendemos nuestro ápice 2 entramos y añadimos nuestro ápice 2 vinculamos nuestro ápice 2 y con eso ya tendríamos conectado nuestro gamepad a nuestro celular android ahora vamos a configurar el modo clásico pero ojo para configurar este modo tienes que habilitar el modo desarrollador en tu celular y acá te enseñaremos cómo nos iremos a ajustes luego nos iremos acerca del teléfono y vamos a seleccionar información de software luego el número de compilación le daremos siete veces para poder activar el modo de desarrollador como ven en el vídeo ahora vamos a activar el modo clásico de nuestro mando ápice 2 ponemos en activar y luego nos iremos a ajustes y luego tenemos que activar la opción de depuración usb y depuración inalámbrica luego nuevamente iremos a configuración y presionaremos donde dice depuración inalámbrica para que nos arroje un código y ese código lo colocaremos en la ventana que nos salga en la parte de arriba de nuestro celular ese modo que tendríamos conectado nuestro gamepad con el modo clásico y bueno una vez que ya tengamos conectado a nuestro smartphone android quédate porque te vamos a dar los mejores tips para que le saques el máximo provecho para empezar podemos testear los joysticks y botones para validar su correcto funcionamiento no olvides que el ápice 2 cuenta con giroscopio pruébalo presionando el botón lt y volviendo el game validar siempre que su gamepad esté actualizado por último entramos a space station para terminar con la customización del rgb donde podremos configurar los modos colores y brillo como a ustedes más les guste para configurar los botones tomaremos como ejemplo el juego con mobile pero tú puedes realizarlo en cualquier videojuego entramos a nuestra configuración de botones del juego abrimos el botón flotante de fly di en el lado izquierdo encontraremos la sección local para guardar nuestras configuraciones propias de cada juego la sección recomendada que es la que nos recomienda la aplicación opción show para mostrar o no los botones de nuestro gamepad en la pantalla y el botón back para salir de la aplicación de fly di por el lado derecho encontraremos el botón aplicar para guardar o el botón de nuevo para guardar una nueva configuración también tenemos el botón editar para configurar nuestros botones al presionar el botón más encontraremos la opción de vibración para encender apagar y configurar nuestros niveles de vibración en caso deseemos jugar con este modo adicionalmente el botón borrar para poder eliminar cualquier configuración y renombrar por si deseamos cambiarle de nombre a nuestra configuración si deseas habilitar el giroscopio como ayuda de disparo tendrán que ir al botón de disparo y dar clic en ajustes se van a la opción fps y la tercera opción que dice sensing shoot ahí podrán calibrar la sensibilidad del giroscopio a la hora de presionar el botón de disparo y qué tal te gustó este super mando gamer yo sé que sí recuerda que este mando lo puedes usar tanto para celular como para computadora también sacarle el mejor provecho a esta belleza que estamos seguros que te dará muchas victorias si te gustó este super mando gamer déjalo en los comentarios no olvides suscribirte y compartir nuestro contenido no ve no ve lo vemos crack